¿Qué es el club de Lima Coruña? 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 Bueno, es una acción puntual, en buen arbitraje. Lo de hoy ha sido una chapuza y no hay por ahí cogerlo. O sea, los árbitros han querido ser protagonistas y luego al final, cuando realmente hay que pitar una falta, no la pitan. Una falta clarísima en la última jugada, que nos hubiera dado dos tiros libres y probablemente nos hubiera dado el partido. La expulsión ha sido la primera técnica, ha sido una técnica bien, merecida. La verdad que yo estaba absolutamente en desacuerdo con cómo se estaba pitando y el nivel era bajísimo. Y me han pitado una técnica, ha sido muy vehemente en mis protestas, me han pitado una técnica, correcto. La segunda, si una falta en ataque clara a un metro de donde estaba yo, a un metro donde estaba él, porque estábamos uno al lado de otro y simplemente no la ha querido pitar. No la ha querido pitar. No hay otra interpretación. Porque es una falta que estamos los dos al lado. No es que me pilla. A mí la última no la veo, lógicamente. La veo en la tele y cuando veo digo, hostia puta, es que no la han querido pitar, así de claro. Porque no hay otra explicación. Y luego le pita una técnica en la última jugada a un jugador del equipo contrario. No sé lo que le ha hecho para que pitean una técnica, pero desde luego es un despropósito. Ha sido un despropósito. Y ya está. Hay que aguantarse con esto. Es una faena porque a mí yo tengo un buen perder. Si pierdes, porque el rival ha sido mejor, tú has sido peor, has fallado más, has perdido más balones, pues pierdes y se acabó. Nosotros perdimos en Coruña. Bueno, nos ganó Leima Coruña. Y hoy no sé el resultado. ¿Cuál hubiera sido? Teniendo un arbitraje imparcial. El arbitraje ha sido un despropósito. No te caracterizas por ser expulsado de la pista ni mucho menos. No sé cuántas expulsiones ibas en tu cargo de Nacho. Y también hubo otra jugada en el final del primer tiempo donde te llevas muy enfadado con la mesa de anotadores. Es otra cosa que no entiendo, lo de la mesa de anotadores. A estos partidos nos traen un comisario y no entiendo qué es lo que… O sea, dos errores garrafales de la mesa, garrafales, que los árbitros además no han querido corregir. La primera jugada del partido ya hay un error garrafal. Se olvidan de dar el botón de pausa del tiempo y hay un… O sea, pero ¿cómo es? La primera jugada del partido no va a ningún lado. Sí, pero es que corre en 15 segundos. No sé, digo 15, no sé, 14, 13, los que sean, que no van a ningún lado. Ok, el partido está en empate o 2-0 o lo que sea. Coño, pero es que los partidos tienen que durar 40 minutos. Si no, paras y vuelves el reloj como tiene que estar. Y en la última jugada hay un tiempo muerto. Y hay una diferencia entre el marcador y el tiempo de posesión que nos da una posesión extra a nosotros. El tiempo muerto va… No sé si está grabado el tiempo muerto, ¿no? Pero va dirigido a esa última posesión. Y empieza la posesión, le dan un botón y al otro no. Con lo cual ya no tenemos esa posesión extra. Hay una diferencia de 2 o 3 segundos que encima, bueno, pues como ahí suena la bocina, no sé qué, nos movemos un poco locos y hacemos pasos. Les da una posesión extra, con lo cual un tiro más extra para ellos. Bueno, hoy ha sido… Lógicamente es diferente el error que pueda tener una mesa, que no debería de existir, pero bueno, yo entiendo que es más perdonable que lo que han hecho los otros tres árbitros. ¿Perdona, no recuerdo la última vez que fui expulsado? Probablemente sí, haya sido expulsado alguna vez, pero realmente no la recuerdo. Yo creo que en Palencia, recuerdo una vez en un amistoso, en pretemporada, y recuerdo otra vez, creo que fue en un… Palencia-Burgos, de esas batallas que teníamos entre Palencia y Burgos. No recuerdo más. Y este año hago 20 años de profesional, ¿no? No sé cuántos partidos eran eso. En fin, bueno, ya hemos hablado mucho del tema. Se decía que no se dices la sensación de que con el de Aya-Burgos es excesivamente ya explorante el tema de las faltas que no necesitan. ¿Ha habido más acción en otros partidos de recuerdo opción con el Aya? Me parece que todo vale. Bueno, yo entiendo que es muy difícil pitar a el Aya. Yo les arbitro también entre semana. Yo sé que es difícil a mí. A veces hay faltas que son y no le pito, y hay veces que le pito y no son. Yo entiendo que es un jugador difícil de arbitrar, porque hace gestos técnicos muy raros. Tiene un tiro rarísimo, que hace un giro de cadera en el aire, que deja muchas piernas sueltas y hay veces que él las saca y entonces, bueno, provoca que haya… Muchas veces le pita si no son falta y otras veces es al revés. Yo entiendo que es un jugador difícil de pitar, pero es que la última no es una situación difícil de pitar. La última no es difícil de pitar. Simplemente quieres pitarla o no quieres pitarla. Igual la falta en ataque que está al lado de mi banquillo. ¿La quieres pitar o no? Nada más. Porque lo que no concibo es que no la veas. Porque si no la ves, joder, ¿qué coño haces aquí? Son tres, no sé. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, en parte de hecho, Nacho, también esto se ha acabado y es momento de hacer una valoración. Si cerramos un poco el final del partido, la tensión. Bueno, es jodido. Hacer una valoración ahora es complicado, ¿no? Porque estás caliente del partido y estás pensando en que tendrías que estar… Bueno, lo que teníamos planificado hacer, ¿no? Que es viajar el jueves para jugar el viernes. Y eso es lo que tenemos en la cabeza. Y a mí no me cabía la menor duda de que hoy ganábamos y que el viernes teníamos otra batalla. Entonces, ahora mismo, ponerte a hacer una valoración… Bueno, yo sé que es una valoración… Cuando la hagas es una valoración positiva porque no cabe otra, ¿no? Bueno, estamos aquí partiéndonos la cara con Leymar Coruña, que si no es el mejor equipo, es uno de los dos mejores, ¿no? O de los tres o de los cuatro. Y por derecho propio. O sea, no es algo que me inventé yo. Ellos han quedado cuartos, podrían haber quedado primeros, ¿no? En la última jornada. Entonces, el hecho de partirnos la cara aquí con ellos jugando playoff, cuando igual teníamos que estar poniendo quejas a la federación por haber descendido, que era igual la posición que nos correspondía por el presupuesto que manejábamos a principio de temporada, pues es para estar orgulloso, ¿no? Y para estar orgulloso del trabajo que hemos hecho primero en los despachos, con la ayuda de, por supuesto, de Héctor y de Fernando y de Ferdi. Y sobre todo de Jandro y Jorge a la hora de confeccionar a la plantilla. Y luego por el trabajo que hemos hecho, ¿no? Con los jugadores durante la temporada y que, desde luego, estar muy orgulloso del trabajo y de la actitud y de todo lo que han puesto todos los jugadores en una temporada súper difícil en la que muchos meses, muchos meses fuera de casa, muchas veces en los que no puedes salir a desahogarte y tomarte una cerveza. Bueno, en la que hemos tenido que estar encerrados, alguna situación de COVID hemos pasado también. Bueno, así una temporada sumamente difícil. Unos chavales que no están acostumbrados a vivir fuera de casa y, de repente, pues están diez meses fuera de casa en un sitio que no conocen y se han entregado, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso de ellos, súper orgulloso de todo el cuerpo técnico, del cuerpo médico que ha hecho un trabajo de la pera para que todo el mundo esté en las mejores condiciones, para que hoy tengamos a doce tíos disponibles. Ha sido una faena, bueno, no poder contar con Pablo Ferreiro, que tiene un atendidismo muy fuerte en el hombro, pero vemos a estas alturas tener a doce tíos disponibles, pues ya es un milagro y eso lo han hecho los médicos, los fisios. En una situación del COVID, que es una situación especialmente complicada, que han tenido que venir aquí a pasarnos test. Todo el mundo se ha adaptado a no tener vestuario siquiera para ducharse después de los entrenamientos, horarios horrorosos para entrenar. Bueno, muchas situaciones que estos jugadores no están acostumbrados. Ellos tienen que venir aquí y poner las canastas, esto no lo han vivido nunca, ¿no? Están acostumbrados a vivir en otro tipo de pabellones, ¿no? Otro tipo de instalaciones, otro tipo de situación diferente. Y lo han hecho fenomenal y estoy súper orgulloso de todo el trabajo de todo el club, de todo el club. Jugadores, técnicos, ya te digo, cuerpo médico, directivos, todos, todos, Marcos, que he tenido mucha paciencia también conmigo. No sé, me imagino que no sé, igual otro día hacemos otra valoración y tal y será, voy a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Y yo creo que estamos, pues ahora mismo, en un sitio que en principio no nos correspondía y que nos hemos ganado. Nos hemos ganado en la pista, además lo hemos hecho muy bien. Y nos merecíamos jugar un poquito más. No sé, luego ya habría que ver un tercer partido que nos deparaba, ¿no? Pero nos merecíamos jugarlo. Con tus palabras, no se desprende de que estás a gusto en este club, me imagino que quieres seguir intentándolo, ¿no? Bueno, yo vine en una situación muy diferente, pero es que la vida en el mundo ha cambiado desde que yo vine, ¿no? O sea, ha cambiado, pues el paradigma ha cambiado de manera absoluta, ¿no? Y era, nosotros, esto era un club que luchaba por otras cosas, aunque estaba en una situación muy complicada. Y, bueno, hoy le mandaba, pues rebuscando unos papeles, he encontrado el primer borrador de equipo que teníamos. Y si ves el primer borrador de equipo y lo que ves ahora, pues no se parece en nada, ¿no? Y además, alucinarías con los nombres. Sin embargo, pues yo creo que el trabajo ha sido muy bueno porque la calidad, tanto humana como de técnica, de la gente que está aquí, es muy alta. Y a mí me da mucho gusto trabajar con esta gente, ¿no? Entonces, yo estoy muy a gusto. Y la gente en general de Oviedo me ha hecho sentir fenomenal. Esta es una ciudad magnífica. Esto es un paraíso. Y ya te digo, el club, aunque no está donde podría estar y donde merece estar, a mí me han tratado tan bien que sí, me siento muy a gusto aquí, sí. Vale, gracias a vosotros también que también, bueno, os ha tocado adaptaros a estas situaciones y también me habéis tratado fenomenal. Así que, bueno, nos vemos por aquí. Venga, gracias. Gracias.